¡Suscríbete al canal! 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 A este específicamente no, sería el 22, el 22 fue el último y en el 22 me encontraba súper cómodo, todo bien colocadito, todo perfecto, pero va a ser que en este no encajo, no sé, os lo juro, no me encuentro con él, vamos a intentar hacer dos de baloncesto a ver que sale y después hay que pum pum pum, os lo juro, veo peligrar el platino, veo peligrar el platino, porque ya veis como está esto, pero bueno, pues a ver si me encuentra partida, le damos aquí un poquito, a ver, mirad las millones por encima, sobre todo 15 tiros, 20 despejes, me cago en la puñata, juega 10 partidos, consigue el equipo, ostras, gane 7 partidos, me cago en las dos, os pone seguro, el 15, el 15, estoy por detrás, el 15 ya tendría que estar casi, 30, 60, 90, no, 25, 50, 75, debería estar casi el 75 ya, pues bien, pero bueno, no quiero que se líe, así que vamos a darle un poco, oh, mierda, mierda, hoy voy a estar, hoy voy a estar, es que de aquí me faltan dos, me gustaría tener un poquito de rango en todo, hijo de fatán, lo sabía, lo sabía, levanté la pelota y automáticamente, tío, pues hoy estaremos como mucho hasta las 12, porque mañana quiero currar, y mañana tengo brisitrilla, con una brisitrilla, con una brisitrilla, que hijo de satán, otra vez, cuidado con esas pelotitas, yo más o menos encontré el punto donde, donde estoy, primero, que antes estuve mirando, y literalmente, los FPS, están en el mismo sitio, consume lo mismo, no sé por qué, que alguien me lo explique, porque literalmente, con menos P, es increíble, intenta copiar de lo que es, y al final vamos mal, tal bien como estaba en calidad, que estaba perfecto, yo lo mismo tengo una calidad media, y la veo aceptable, que en la televisión se ve bastante bien, eh, mierda. ¿Por qué vos las haría aquí del mismo lado? Joder, muchacho, no me apuntes y ya tiene el macho este, tío. updating, no me apuntes, pare Niції se ve mucho más así, salga, mi puta, mirators, mamy indicarme del general de miAmerica o�ектор de la ciudad de Holanda Curry, ¿Por qué vos las sale de las 4 horas, nos centros dos dólares te hechas? Aquí hay que meter aquí, que es algo que te hechas,лов習, que no te hechas que te hechas. No quiero dar algo que tienes, sino que la misma toma karena te hechas de IO vaccine, Y por qué me gusta tanto Que Bueno, en fin Es que en silencio el otro día voy a hacer Si yo intento hacer los directos con una calidad Decente Pero bueno Yo creo que hasta Vaya Uy, que ese es bueno Ese es buenísimo Buala El brojala está muy chumas Al parado Al parado el brojala No sé volver Toqué arriba Levanté demasiado el vuelo Mételo Joder Oscar y me cago en la Asteo lo voy a reportar Pero por qué me tocan puros tóxicos No, 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 no le voy a poner No se lo voy a dar No se lo voy a dar Gana por tres o más goles de diferencia Tres o más goles de diferencia Por supuesto, tú estás loco Si tienes la puta suerte Si tienes la puta suerte De acertar Si, si aciertas Pero como no vas a acertar Y meter tres goles Olvídate Venga chicos Que ahora sí que ya de donde juguemos Subimos Pero vamos a tener que punear Y si, la próxima semana Martes, jueves y sábado Es Eurovisión Y si, la próxima semana Toma spoil Spawn 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 Ala, ya toqué Si, pero por tres goles es totalmente imposible Mal Oh, ni de coño Que salió por la potencia Uy, madre mía, eso va Eso no entraba, eso no entraba Pum, 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 pum Palomas, pum, pum, pum Pum, pum A ver, necesito turbo, ya no tiene gracia Oto, tiro más No, mani Que fatta Buah, yo vi fotos de aquí de al lado De mi pueblo Que estaba todo como se hubiera nevado En este tiempo Estamos locos Otro más Otro más Lo, 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 lo Madre mía A ver, como lo me lo han metido Bueno, le salió un tiro Y porque le regoto para el lado Lo, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 Que se no entra, se no entra, vaya ángulo, dios mío, hijo de puta, pero veis que metan la caja, pues, y este juego está en la SSD, por eso tantas veces, poco. Qué hijo de satán, ya estaba viendo la técnica, la técnica. Hijo de satán, otra vez más, bueno, pues lo que quiero es las victorias. No sé quién, pero los dos se van con más piñapas, pero bueno, lo que quiero es las victorias. Mierda. Lo lié, lo lié, mira, pum. Y dije, este tiene que, este tengo un tiempo yo, para esperar por el volumen. Y ahí estaba el tiempo, claro. Me ha ido muy feliz sacar la misión aquí. Te digo, si tu comincesas, entonces que ya me voy a dejar mi chica, ¿no? ¿Qué? Si, pues, te voy a dejar. Te voy a hacer. Doscientos. Te voy a hacer. Toma, ¿verdad? Todo está bien. El segundo. ¡Hostia! ¡Tonto! Te empujaste por mí y me llevaste todo Estaba esperando que hicieras eso Me lo voy a liar, o lo voy a intentar, pero no va a ser posible ¡Olé! Toma por saco, muchacho Mira, 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 se me ve la marca Y en una repetición, ahora si la ves Te queda el micro cuarto ¿Qué tal? Vale, me molaría meterle un... Un... un gol más ¡Mierda! Nah, no voy a por el gol, voy a desempear. Cuatro segundos, eh. Vamos, 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 vamos. Qué bueno. No tengo que mover porque si no... Ostia, hay 15 tiros, ostras. Ah, vale, partidos. Uh. 60. Sí, pero en el día 15 tengo que tener 75. Pero es que hay pilones, tío. Vamos, vamos. no no a a a a a a a y sigue con el con uno garro lo siento, lo siento hijo de puta vaya combo soy combazo chaval son delic...ay porque son del mismo tipo ah pero los tíos que tengo yo tienen mas cintios que la madre estamos en mi ropa otra vez? mierda no se quien fue el que se engancho pero...se han enganchado no se enganchado no se enganchado aunque no se enganchado ni si enganchado así que el ojo no se enganchado nipo y esto es un poco de agua pero todavía le tocaría a la ojala pero... ¿a la ojala? no, no lo activé yo no me había dado cuenta que activara yo el... no, no es caponese el tío este y que hacen el... ¡chino! ¡Chino! Hablo de japonés y me parece chino te lo juro, ¿cómo andas? joder, macho, mira que tengo gracias por ese... por ese vivimiento máximo te cuénteme, oye ¿cómo andas? ¿qué te cuentas? ¿Cómo me siento en...? ¡Qué teoría, chaval! ¡Cuéntenos! ¡Qué ojo! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¡Usted no lo entiende! No puedo... No voy a hacer alguna palabra ¿Qué diablos? Porque no tengo el modo seguidores No me gusta el modo seguidores Y digo, mira, no tengo modo seguidores Pero tengo un modo lento que es un tercero De esa manera la gente no quiere... ¿Sabes? No sobre... Aunque tenga poca gente No sobrecarga el carro Y tú dices que a los 3 segundos Escribe algo, total Una frase larga ¿Qué tarda los 3 segundos en escribirlo? ¿O más? ¿Será escribir en ordenado? Claro, si quieres poner un xxxxd decidido Pues no te da Es la única diferencia Yo aquí estoy de chip Si es que me caes Si es que me caes... Si no te explico Yo soy de chip Voy a cambiar ahora de juego Me pillas justo Si quería mirar un poco de la Hala Tú sabes que yo... Bueno, soy líder de mi formación Te pone... Que juego a la Hala ¿Dónde está la Hala? ¿Dónde está la Hala? En Fórmula 1 Ya la jugué hoy En 23 Mira... No me he tenido Encontrado con ese juego Te lo juro Pero si quieres venir a la Hala Puedes venir, eh Me voy a meter... Media hora Que es un... A menos 4 Ahora cuando termine este partido Me voy a meter a la Hala Si quieres venirte Te... Te puedes venir Y si quieres venirte a nuestra comunidad Bueno, pero la gente no puede hablar Porque... Claro, yo... Yo la comunidad es toda latina Más de... Yo creo que... La mitad no Pero casi la mitad Deben de ser latinos Deben de ser latinos Madre mía... Iba... Iba a caer otro gol más ¿Qué me queda? A ver... Pues, chino Te explico Si estás ahí Aún estás ahí, ¿no? Porque hay gente que coge Escribe y te pide Que por lo menos has escrito Y me parece... Me parece muy bien Que... Sabes... Me parece súper bien Que... Que me escribas Porque hay gente que coge Te ve en directo Y... Como este no me interesa Pues... Eso Pues yo termino en Kik Este juego Si hay movimiento aquí Pues digo Esta semana Traigo más Esta semana Traigo menos Pues que... No estoy jugando A estos juegos El Rocket No estoy jugando muchísimo Ya ves que nivel tengo Yo... En... La tercera semana O en la... En la cuarta En la entrada de la cuarta Ya estaba como en el 100 casi Que estoy en el 60 Y no voy a llegar al 100 Quiero el tiempo Porque quiero el pase completo Es chino Por eso te digo Yo estoy en Kik Normalmente Porque voy de Chile Ahí... Me da igual La música... No me importa Le pongo cualquier música Y me pongo a jugar Pero aquí Este es el canal principal La cuestión es que Tuve un fallo tremendo Con el... Con el OBS Con el Street Labs Y se lió ¿Qué me queda? A ver Dejadme a ver ¿Qué me queda? A ver Gana 7 partidos No me cago Efectivamente despejes 10 partidos Que van 4 Consigue que el equipo Con el Contrino Marquis Y ganas 7 partidos Y esto ¿Qué? Un día Esto no lo consigo Y consiguió alguna caja No me acuerdo Si tengo alguna caja Si Hay una X XH Dorada Bro ¿Estás ahí? No Si No Vamos a poner aquí A ver si No lo veo No veo al chino Vale Vamos a cambiar de juego Vale Os voy a dar un poquito De bronja A ver Que es lo que no Están jugando Literalmente Se hicieron una afiliación Con los de Con los de Star Wars Por lo que parece Y Star Wars también Va a estar en En Fortnite Que no se cuando empezaba la No se cuando empezaba el Bueno Que me sale ahora el nombre Cuando iba a estar Junto En Fortnite Error Pero me cago en satanás Tío Voy a intentar O puede ser que Que me falle la sincronización Tío Lo voy a intentar Es que si no Si si Esto es por culpa De la actualización Es que no se intervention vale 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 es que me coge el juego brude parece ser que parece ser que no ahora sí bueno chicos vamos a darle aquí entre 15 y media hora vale porque después quiero descansar que voy a abrir por ahí si las podréis subir de niveles venga, vamos a darle hasta hasta las 15 y cuarto, muy tarde es que yo de aquí no saqué nada esto yo no lo había visto pero veis que estamos en la última semana 16 en esta temporada no creo que vaya a haber muchas cosas que me interese yo creo que no por mí a ver no sé quién coger vamos a coger la confiable que sale de aquí o no que sale de aquí ay hola buenas noches princesa antes me rayé mucho no sé porque te rayas no no porque tengo miedo pero que no me vas a perder me pillas justo ¿eh? jura jura te lo juro a ver, ¿por qué quieres que te lo juro? por qué no me dijas por qué tú más quieras Por mi corazón Si me separo de ti Se rompe Que no te vas a quedar sola En todo lo que necesitas ayuda Voy a estar yo ¿Cómo has pensado eso? Que estoy en directo Que se escucha todo Mira que es golpita Che pasa Que lo dices por un alto Bueno Me apareció Hablé de un chino y me apareció Oye pues gracioso Hablé de un chino y me apareció un japonés No Hablé de un japonés y me apareció un chino Que hablé de un japonés Que el juego estaba Y dije no puede ser Espera, espera Ah pues mira Subí de nivel No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí! ¿Qué hace con la cámara? ¿Qué hace con la cámara? ¿Qué hace con la lengua? ¿Qué hace con la cámara? ¿Qué hace con la cámara? ¿Qué hace con la cámara? A ver, ahora termino esto y te mire. ¿Qué ahora...? ¿Por qué no me salta nada? ¿Qué hace con la cámara? Tienen que saltar las notificaciones aquí, pero no falta. ¿Qué hace con la cámara? ¡Para ver! ¿Qué hace con la cámara? ¡Uff! Ay 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 Amor, madre mía Ay Ay, 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 ay. Ay, ay, ay Ay ay, ay, ay ay ¿Qué es esto? Madre mía, si tengo una prueba de embarazo en el baño del bloque No me digas ¿Sí? Y, y, ha salido aquí tiempo si... si vio... si vio... si si o que no. La persona se tuvo que llevar un susto. Pero como se le ocurre a Teresu? Mira como respira. A ver cuando viene mi compañero al juego. O para aquí. Al Fortnite. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Lo acabo de ver. Uy. 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 Uy, como suenan estos. Uy. 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 Espera! Uy. Uy. Ma... aún más? Aún más nada más, ¿qué? a ver ay que me he equivocado de contraseña ay le tenía un mensaje para bueno creo que se queda a ver un momento este queda guardado bien 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 ya está que no hablan con tus espectadores mmm ah 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 Voy a seguir un poco mal, pero después voy a parar, que quiero parar el cuarto. ¡Vamos a dejar el cuarto! ¡Vamos a dejar un poquito a poco! ¡Vamos a dejar el cuarto! ¡Mira ella! Yo tengo que ir por aquí, que viene a casa contigo. Vale, ahora me meto. Damos, bueno, sí. Métete, pero me meto yo. Si el palo está activa y me meto. Ay. Ya se volvió a bugearme, cabrón. Uy, si me llevo por ahí. No escucho nada ahora. ¿Por qué no? Ahora sí. Es que por aquí yo me puedo quedar con la llamada en abierto. No cuelgas. No cuelgo. Qué buen niña, eh. Es adorable. ¡Ay! ¿Y este qué? ¿Se cayó o no se cayó? Y ahora aquí arriba funciona. Pero ¿qué le pasa? Toco a volver a re-recincomizarlo. A mí me pone silenciado. Toma por saco, chaval. 3, 2, 1, brawl 4, 2, 1, brawl ¿Pero por qué me parece el icono a tomar por su luz? Y además no me funcionan los botones He pensado que me iban a poder ganar, no voy a decir nada pero yo tengo más familia para ti Aunque está bastante igualado ¡Qué buena! Dejadme un momento, ¿por qué no va? ¿De dónde se miraba esto? ¡Valei! ¡Ataos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡La tuya, está llena de libertad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ay, ahora no va! ¡Ah! ¡Amor! ¡Que está pillado! ¡No sé qué le pasa a esto! ¡No va! Ahora te desplieco Mira que si me... me... ¿Sabes una cosa? ¿Qué? 15 horas ¿Eh? ¿Qué hora es? 15 horas 15 horas A ver, espera 15 horas y 40 minutos ¿Qué le pasa a esto? Me está fallando el programa ¡Jodas, tío! No entiendo que... Este botón va Y el control también va No sé qué hicieron aquí, pero... Avanzado... 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 ¿Qué? Sí Sí A... Activar chat de overlay Vale Me muero... Me muero... Pues no te mueras... Pues no te mueras... Eh... No sé... No va... No va... No sé qué le pasa a esto... Esto se hace así... ¿Sabes qué le pasa? Que también tiene ganas de usarlo... Como tú... Oye... Que esto se ha... Se ha escuchado... Esto se escucha perfectamente... No va... No va... ¿Dónde que ande por ahí? Me muero de ganas de... Alicía... No sé si he escuchado esas palabras... No sé si he escuchado esas palabras... Nada... Esto no funciona... Bueno... 3... 2... 1... Brawl... Le da felicidad a mi viejo... Le dice... Por un año más aguantándome... He... He... Pero no, no, no... No siento sake... Lo que te estés es así... Madsuhá, no te sentir... Dí feeling de buen... Que... ¿Dónde estás? ¿qué onda la pasas? no more pero eso de tal manera que no te han besado en tu vida madre mía ¿Qué? ¿No quieres? ¿No quieres? Sí ¿Por qué no con tu cámara? Porque estoy en el ordenador Ahora estoy en el ordenador Le quedan 5 minutos más Y es porque voy a ir al otro lado Pero a ver, contigo no tengo La cámara Pero tú tampoco la tienes fuerte No Ahora termino este La pongo Lo más que diez no sé qué le pasó Se volvió loca La cámara No sé cómo puedo seguir Lo voy ¡Ay! Y además voy a cerrar el directo Voy ahora Used la nueva Oh Toca ¡Hice! Está muerto ¡M shops! Voy ahora, ¿eh? Pues esto ya está... Ya me ganó ¡Ay! Mañana otra vez Voy Creo que voy a cortar directo ¡Ay! Me destroza Bueno, vamos a cortar aquí ya Voy Bueno chicos, después nos vemos en el forno Si todo sale bien Venga, hasta luego, chau 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 chau